En serio, ya sé que os jode, a mí también, pero a uno se le acaban las pilas, ¿sabes? Duracel, no duratonto. Bueno, venga, tráfico con canciones, ¿vale? Patara, piña. Joder, manager, tú. Venga, a ver, ahora sí que sigan quedando todo, ¿vale? ¡Vamos, señor! ¡Venga, vamos a ir, eh! ¡Sos hermanos de arriba, todos de puta, joder! ¡Venga, eh! ¡Vamos! Me gustaría escribir tres con algún sentido Pa' que puedas partir lo que hay dentro y el mojito Y a partir de aquí ya no dejar nada escondido Yo toquivo dos canciones Para sentirme y más ridos Con mi lado lo componen Si no es como un hijo de mi no No me pongas de abrigo Yo toquivo dos canciones Y a partir de ahí noigen Lo cual te gustaría ver Si no es como un hijo de mi no No se acogerá de mí. Sin cortarnos un peor, sin acercarse a la gente. Desprendeando las normas, con un puro medio de placer. Que yo te antigo como tú eres, para sentirme. O edad me componen. Ministro. Yo no me pongas en el brío, que así quí no tengo todos los territorios. Que así te llaman en el otro. No me pongas en el brío, que así quí yo tengo todo ello. ¡Venga, vamos a estar entregarle! ¡Soy por el agua! ¡Venga, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! ¡Venga, vamos!